Ayer alrededor de las 21.10 horas recibimos el llamado que estaría produciendo un incendio en la sierra de la calle Cabildo, al fondo, entonces dirigimos al lugar y bueno, debido a las situaciones climáticas, que había mucho viento, se propagó rápidamente, así que para cuando llegamos ya tenía una magnitud considerable. ¿Cuánto tardaron en poder combatir las llamas? Y trabajamos aproximadamente 3 horas en el lugar. ¿Y en cuántas dotaciones de bomberos fueron? Una, una sola. ¿Qué cantidad de personas? Una dotación con 4 efectivos. En realidad no revestía peligro para ninguna vivienda, ninguna persona, simplemente eran los pastos naturales del sector, por lo cual, bueno, eso te permite trabajar más tranquilo también. Bien, porque habían llegado algunos datos que estaban muy cercanos a viviendas de la zona, eso entonces no es así. Claro, había viviendas cercanas, pero del otro lado de la calle, por lo que el fuego no pasa. Simplemente es el susto de la gente que muchas veces no puede llegar a comprender que el fuego no cruzaría la calle, por eso su vivienda no está en peligro, pero sí estaban cerca. Claro, estaban cerca, pero no estaban en peligro las viviendas. Sí, sí. 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 Sí.